Brasil última detalles para la edición número 15 de los Juegos Paralímpicos que darán inicio dentro de dos días. 4.300 atletas con capacidades diferentes procedentes de 161 naciones participarán en 22 disciplinas, con la novedad del triatlón y el canotaje incluidos desde este año. Sin embargo, con el juicio y posterior destitución de su presidenta, Brasil tardó mucho en apasionarse por sus Juegos y tampoco se vislumbra un gran interés para la cita paralímpica. Para los Juegos Paralímpicos no funciona igual. Hablamos de que en la televisión, en los periódicos no hay visibilidad. No es tan avanzado como los Juegos Olímpicos, pero creo que el clima es bastante interesante en la ciudad. Aunque la respuesta de turistas y patrocinadores no fue la esperada durante la etapa de preparación, aún existe esperanza de que la cercanía de la fecha avive el entusiasmo paralímpico. Aquí en Brasil tenemos esa cultura de hacer todo en el último momento, eso es cierto. Por lo que parece un poco muerto, pero la gente está empezando a ver a sus amigos hablar, algunos se van motivando y allí comienzan a despertar. Así que seguramente le dará un impulso. Después de los Juegos en sí, creo que van a ser espectaculares. Hasta el lunes, un millón y medio de entradas habían sido vendidas y se espera que el millón restante se agote en los próximos días, según informó el comité organizador de los Juegos Paralímpicos.